Oigan, un evento que se va a llevar a cabo por primera vez en México es el Smart Film, que es una entrega de premios especiales donde serán galardonados solo cortometrajes hechos con teléfonos inteligentes. Vean qué bueno está eso. Ayer fue la presentación y platicamos con los directores de este proyecto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahí les va. Por primera vez en México se llevará a cabo el Smart Film Festival Cinematográfico, cuya principal característica es que todo el material concursante debe estar realizado con un teléfono inteligente. Este festival nace hace cuatro años en Colombia y definitivamente tenemos una idea de abrirlo a muchos otros países, pero definitivamente México tiene la filmografía en la sangre y ustedes los mexicanos tienen unas grandes historias que contar, desde terror, desde lo social y desde lo que les está pasando en este momento, desde los temas con el muro y es todo lo que se está reflejando ahorita en nuestras categorías. Todos aquellos aspirantes a concursar en este festival deben cumplir con ciertos requisitos mínimos. Los requisitos mínimos es tener un celular y tener una historia para contar. La máxima duración de los cortos es de cinco minutos, incluyendo créditos y todo. Y realmente, pues, como mencionaron hoy acá en la presentación, lo que importa es la historia. El celular es un medio para contarla, pero básicamente los dos requisitos son esos, tener un celular y tener cinco minutos para contar una historia. Manolo Caro, Cecilia Suárez, Miguel Rodarte y Humberto Bustos son solo algunos de los integrantes del jurado que definirá a los ganadores de cada categoría en la próxima ceremonia a celebrarse en octubre del 2018. Es un grupo de más de 25 jurados que con mucha experiencia en el cine, que tienen el criterio necesario para juzgar cuáles son las historias que deben ganar en cada categoría. Ahora tenemos un grupo de expertos que conocen perfectamente cómo hacer ese trabajo y es quienes determinarán cuáles son los cortos que van a ganar. Con información de Manuel y a la Hobbs, Blabla Show. Oye, eso está increíble, porque la verdad es que se hacen cosas maravillosas con los teléfonos y prueba de eso es que Wiki todo el tiempo nos trae propuestas y apps y cosas que puedes hacer ya con tu teléfono si sabes qué hacer con él, ¿verdad? Porque yo nada más lo sé usar para Instagram. Ay, síganos en Instagram, porque de que sabemos usarlo... Sí, supimos. Y no nos diga que no tiene, porque si no tiene es momento de sacar uno. Oigan, y si no nos siga a nosotros, siga Blabla Show. La cosa es que síganos. No, siga a todos, pues no cobran por seguir, es gratis. Y a la Bustá.